Oye, para toda la gente que nos escucha, si son de los papás que suele compartir cada pasito que da su hijo, cada logro que tiene, esto obviamente en redes sociales, es vital que conozca los peligros de hacerlo. La Guardia Nacional recibió en 2020 un 33% de reportes relativos a la transmisión, almacenamiento y producción de pornografía infantil, un 22% de reportes de pedofilia y un 17% referente a acoso a menores de edad. Esta información la publicó en su edición de mayo la Revista del Consumidor, al alertar los peligros de la exposición de menores en redes sociales. En el artículo que la verdad está bien interesante, se los recomiendo mucho, ahorita les voy a hacer un breve resumen, pero les recomiendo mucho que busquen ese artículo de la Revista del Consumidor de mayo. Se establecen las consecuencias de practicar, se llama el sharing, y generar una huella digital de niños y niñas en las redes que puede afectar la seguridad de los menores. Entre los riesgos a los que se exponen son sufrir ciberacoso, o también conocido como grooming, que aparezcan en sitios web inadecuados, como estos que les acabo de mencionar, y que sus imágenes sean usadas para fines no deseadas. Por ello se establecen también recomendaciones para cuidar a los menores, como el evitar mostrar imágenes en fotos de perfil, hacer check-in en los sitios donde permanecen los menores, ya sabes que es muy común también que la gente, si está comiendo en algún lugar, llegue y haga el check-in, también como avisando a su red social que están ahí, y también evitar compartir las imágenes que obviamente ayudan a identificar el sitio en el que están, ya sean restaurantes, parques de diversiones o lo que sean. Otra sugerencia, difuminar, que esto ya me parece un exceso, mejor no la subes, difuminar el rostro de los pequeños y asegurarse que los menores estén siempre vestidos en las fotos. No compartir esas fotitos, ya sabes, de pequeños desnudos, o aunque se les haga muy gracioso a los papás, no hacerlo. En caso de compartir fotos o videos por mensajería instantánea, por WhatsApp, por Telegram, o por la mensajería que la gente utiliza, la recomendación que se brinda es que sea una persona de confianza y pedirle que evite compartirla o publicarla a su vez en las redes sociales, o en determinado caso, pues pedir una autorización previa, ¿no? Entonces, nada más, como un par de cosas, el shattering, que es la conducta adoptada por padres de familia que comparten fotos o videos de las actividades diarias de sus hijos en redes sociales, por favor, evitar esto, el shating, y pues las consecuencias, ya sabes, el acecho de los ciberdelincuentes que buscan obtener, pues la información de los menores, de la familia, para posteriormente, pues utilizarla en algún tipo de delito, ¿no? Entonces, como te digo, un interesantísimo reportaje que está este mes en la revista del consumidor, se los recomiendo ampliamente, ¿no? Y pues a decirle a la gente que, por favor, mejor evite compartir este tipo de contenidos en sus redes sociales.